Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a comenzar de una vez, aún sigue ingresando compañeros, pero bueno, hay que comenzar, ¿ya? Hoy vamos a ver el tema sobre lo que es el gobierno de Agustín Gamarra, su segundo gobierno, y la anarquía militar, ¿ya? Todo esto posterior a lo que alguna vez fue la Confederación Peruano-Boliviana, de 1836 a 1839, ¿ya? En los antecedentes tenemos la Confederación Peruano-Boliviana, aunque había sido un fracaso, así como también el retiro de las tropas chilenas del Perú. Claro, su fin de ellos no era conquistar el Perú, sino que su fin de ellos era acabar con esta confederación, que era un peligro económico para ellos, ¿ya? Otro antecedente también va a ser el desierro de Orbegoso y el retiro de Santa Cruz del Perú, ¿ya? Es así como inicia el segundo gobierno de Agustín Gamarra, que va a durar de 1839 a 1841. Agustín Gamarra asume el poder ejecutivo después de terminada confederación, bajo el cargo del presidente provisorio concebido en el Congreso de Juan Caio de 1839, siendo reafirmada su presidencia 29 de noviembre del mismo año. A su periodo de gobierno se le conoce como reestauración. Entre sus principales disposiciones tenemos ampliar el periodo presidencial de cuatro a seis años, el reemplazo del presidente del Consejo en caso de vacancia del presidente de la República, donde solo se reconoce como ciudadanos a hombres libres nacidos en el Perú, con lo que se dejó tácticamente reconocida la esclavitud, ¿no? Que aún mermaba en aquellos años. Además, para ser ciudadano tenía que saber leer, escribir y pagar alguna contribución al Estado, o sea, algún tributo, y contar con más de 25 años. También va a dar impulso a la institución fundando el Colegio Guadalupe, ¿no? En el aspecto interno se va a dar la revolución de Vivanco desde Arequipa, ¿no? El 1 de enero de 1941, debido a la actitud autoritaria de Gamarra. O sea, soy coronel Vivanco, que era el prefecto o el alcalde de Arequipa, bajo el tema, bajo el lema, perdón, de regeneración. O sea, que se buscaba, ¿no? Renovar la parte política del Perú, no la gobernancia. Y se acusaba a Gamarra de haber llegado al poder por la imposición chilena, que su gobierno estaba protegido por las bayonetas extranjeras. Se declaró jefe supremo con el título de regenerador y sería Ramón Castilla, ministro de guerra, el encargado de reprimir el movimiento bivarquista. Enfrentándose en Chacamarca, ¿no? Donde va a haber victoria de Vivanco, y en Cuevilla, donde va a ser victoria de Castilla. Haciendo que Vivanco huya a Bolivia. En el aspecto interno, se va a dar la invasión a Bolivia, donde veo de fracasadas las campañas en Perú. Santa Cruz, por intermedio de sus partidarios de Bolivia, logró rehacer su prestigio, siendo llamado jefe supremo de Bolivia. El regreso de Santa Cruz al gobierno boliviano constituía un inminente peligro para el Perú, sobre todo para el gobierno de Gamarra, quien consideró el movimiento para la reintegración de Bolivia al Perú. El 13 de julio de 1941 va a ir Gamarra rumbo a Bolivia, dejando encargado el marzo supremo del presidente Manuel Menéndez. Gamarra pretendía aprovechar los problemas políticos que aprovechaba, que tenía Bolivia, debido a los enfrentamientos entre el general Juan Velasco y el presidente provisional, que era el general Vallivian, quien llevaba a cabo movimientos subversivos. Ante la amenaza de invasión de Gamarra, se produjo en Bolivia la Unión Nacional en torno al general Vallivian, que era el aliado de Santa Cruz. El ejército peruano avanza hasta ocupar la paz el 15 de octubre del 41 y posteriormente ambos se encontraron en la Pampa de Biach, cercana a la estancia de Ingaví. En este lugar, Castilla va a ser capturado y sería asesinado el presidente Agustín Gamarra, el 18 de noviembre de 1841. Y con eso se pone fin a su gobierno de Agustín Gamarra, a su segundo gobierno, que como ven no duró más de tres años. En cuanto a la anarquía militar, la anarquía militar va a ser aquel periodo de ausencia de poder. Esa ausencia de poder se dio por la débil situación política y social que había en el Perú. Y esa anarquía militar va a durar entre el gobierno de Agustín Gamarra y el gobierno de Ramón Castilla. En cuanto a la situación externa, a la muerte de Gamarra estaba encargado el gobierno del presidente del Consejo de Estado, Manuel Menéndez, quien decide continuar el enfrentamiento con Uribe. Debido a la invasión boliviana en territorios de Puno, Tacna, Tarapacá y Moquegua. El enfrentamiento contra Bolivia finalizaría con la prima del Tratado de Paz de Puno de 1842, retirándose el ejército boliviano del territorio peruano. En cuanto a la situación política, el desgobierno, después de esta situación de los jefes militares, van a notar que en Menéndez mucha debilidad y van a desconocer su autoridad. Es así como el primero de los anarquistas va a ser Gutiérrez de la Fuente a quememos en imagen. ¿No? Por esa razón, los jefes en Lima confiarían al poder en Francisco Vidal, mientras que Menéndez huye a Chile, desconociendo los eventos ocurridos en Lima. Antonio Gutiérrez de la Fuente y Francisco Vidal, ¿no? Se enfrentan contra Juan Crisoso Notorrico y Miguel de San Román. La victoria va a corresponder a Gutiérrez de la Fuente y Francisco Vidal, quienes llegan a Lima asumiendo la presidencia en el segundo, ¿no? En este caso, Francisco Vidal. Pero las pontinas revelando a los saudíos y el pronunciamiento en Arequipa del coronel Manuel Ignacio de Vivanco hicieron que desestregue el poder a Justo Figueroa, quien gobernó unos días hasta la llegada de Vivanco a Lima. En cuanto al directorio de Vivanco, que es otro anarquista, el 7 de abril de 1843, Vivanco ingresa a Lima triunfante desde Arequipa y su gobierno se va a denominar el directorio, debido a que asumió el cargo, ¿no?, del supremo director del Perú y fue un régimen de carácter autoritario. En su intento de tener un gobierno autoritario de que usted exigir, ¿no?, a las autoridades y funcionarios civiles y militares, eclesiásticos, sociales y iglesias, también de todo orden del país sin incluir al Poder Judicial que prestaran un juramento de obediencia. Durante su gobierno se va a producir también la sublevación de Domingo Nieto en Muquegua y de Ramón Castilla en Tarno, la cual se difunde por esos territorios a excepción de Arequipa, ¿no?, que obviamente era la región del Perú donde más apoyaban a Vivanco. En cuanto a la Semana Magna, con esa situación, el prefecto de Lima, el alcalde de Lima, que era Domingo Elías, se subleva contra el gobierno de Vivanco en la denominada Semana Magna, en la que el pueblo, ¿no?, de Lima, el pueblo limeño, se preparó para enfrentarse a Vivanco, pero esto no se dio porque este fue derrotado en el enfrentamiento que tuvo con Castilla el 22 de julio de 1844 en Carvenalto, que queda en Arequipa, luego del cual Vivanco se asilió en lo que va a ser Ecuador, ¿no?, ya que él era buscado y Ramón Castilla entregaría el mando a la Junta de Gobierno de Menéndez, ¿no?, con quien había comenzado todo. Y este, ¿no?, va a convocar elecciones el 1845. La inauguración del guano de Islas, ¿no?, bajo el sistema de arriendo, contrato, se inició durante el gobierno de Agustín Gamarra, ¿no?, sin mucho éxito, porque años después hablamos de una prosperidad falaz. Con quien se va a firmar el primer contrato del guano del Perú es con Francisco Quirós, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hablar de la prosperidad falaz es hablar de uno de los tiempos donde más le fue mejor al Perú, ¿no?, ya que había muchos ingresos, pero lamentablemente no se supieron gestionar, porque hubo muchos proyectos ferroviarios, no de modernizar la ciudad y otras cosas más. Bien, chicos, ¿allí alguien tiene alguna pregunta? A ver, consultas, preguntas, por ahí. No, profesor, ninguna consulta. No, a ver, voy a comenzar a preguntar entonces. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gabriela Ramos, ¿estás? Gabriela Ramos, ¿estás? Gabriela. Nada. Bueno. Yo procedo nomás, chicos, ¿ah? Porque están entrando, pero no están atendiendo. Abren las clases, pero se van a otro lado. ¿Ya? 08 para su compañera por no estar en clase. Lo abre, pero no atiende. A ver. Julio Ramos. ¿Estás? Sí, profesor. Julio Ramos, ¿está? Sí, profesor. Muy llamado. ¿Estás? Sí, profesor. A ver, Julio, dime. A ver. ¿De qué año a qué año fue la Confederación Peruana Boliviana? ¿De qué año a qué año fue la Confederación Peruana Boliviana? ¿Julio? ¿Julio? ¿De cuándo? ¿En 1829? ¿1829? ¿Seguro? Sí. No. ¿1829 no? ¿Alguien puede decir la respuesta? A ver, en el chat. Muy bien, Daniel Aguado. ¿No? De 1836 a 1839. ¿Ya? Muy bien, Daniela. ¿Qué ha ganado un punto extra? ¿Ya? A ver. A ver una pregunta más por ahí. A ver. ¿Quién no está? Bueno, yo me doy cuenta que varios abren nomás, pero no está. A ver. ¿Quién no está? A ver, Juan Valencia, ¿estás? Juan Valencia, ¿estás? Último llamado. Juan Valencia. Bueno. Chicos, usen el micro. Usen el micro, ¿ah? No sé. Yo creo que más de uno sin celular o en laptop. Así que, por favor, no engañen. Yo voy a valorar más a quienes usen micrófono. Ya, por si acaso. Te voy diciendo desde ahora. A ver. A ver. A ver. Juan Valencia, una pregunta para ti. ¿En qué consistió la Semana Magna? A ver, Juan. ¿En qué consistió la Semana Magna? Juan. 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 ¿En qué consistió la Semana Magna? Juan. Escriban. A ver. Ahí está. Daniela, otro punto más para ella. Juan. 0, 8, ¿ok? Juan Valencia. Y para Daniela, otro punto más. 17 tiene ella. A ver. Daniela pone la Semana Magna de Nominación que se le conoce la reacción de los juradores limeños ante las numerosas guerras internas. Bien. La reacción de los pobladores de Lima ante numerosas guerras. Claro, ¿no? Juan, usa el micro, porfa. Lo voy a poner 11. ¿Ya? Porque sinceramente no me agrada que cuando yo estoy llamando estén usando el chat. Acá no es un monólogo. Tienen que participar, tienen que hablar. ¿Ya? Voy a comenzar a considerar eso del chat. ¿Ya? Yo no quiero chat, yo quiero que haga. Uno más. La última, a ver. A ver. Quienes no saben participar seguido. Ibañez. A ver, Ibañez. ¿Estás por ahí? Ibañez. Ibañez. ¿Qué he dicho? Yo quiero que usen chat, por si acaso. Yo cuando llame y participen con... Pero no quiero que usen el micro. Cuando yo llame y usen chat, les voy a poner 12, por si acaso. Yo ya no quiero que usen el chat, quiero que hablen. Les voy diciendo desde ahora. A ver. ¿De cuándo a cuándo duró la anarquía militar en el Perú? ¿De cuándo a cuándo duró la anarquía militar en el Perú? ¿De cuándo a cuándo duró la anarquía militar en el Perú? ¿Ven? Y tu compañera te robó tu nota. Bueno. Ahí está. A ver. Ángela Salvatierra. Muy bien. De 1841 a 1845. ¿Ya? Ahí con la vía de mi mano. Ramos. 12. Listo. A ver. Vamos a continuar con esto. Traten de conseguir un micro. Quienes no lo tienen. ¿Ya? O un celular. Que es algo muy sencillo hoy por hoy. Cualquier persona lo tiene. ¿Ya? A ver. Alguien en casa por ahí debe tener. Si es para su clase no creo que se lo niegue. A ver. ¿Qué fue la anarquía militar? A ver. Lo voy a responder yo. La anarquía militar es el periodo. De caos político. De caos político. Donde militares. Van. A. Querer. Tomar el poder. Del Perú. ¿Ya? De mil ochocientos cuarenta y uno a mil ochocientos cuarenta y cinco. ¿Quién dirigió el directorio? Vivanco. ¿Ya? ¿Por qué el amarra murió en Bolivia? De mil ochocientos cuarenta y cinco. ¿Por qué el amarra murió en Bolivia? Él va a morir en Bolivia porque va a ser ejecutado. Y en el caso de Ramón Castilla va a ser encerrado. ¿Ya? Va a ser asesinado en combate. Combate. ¿Cuál es el papel de Ramón Castilla respecto a la anarquía? De que le pone fin. A la anarquía militar. Y posteriormente en las elecciones. Sería elegido como nuevo presidente. ¿Ya? Chicos. Tomen nota. Tomen nota. Tienen tres minutos para tomar nota. ¿Ya? Tomen nota chicos. Tomen nota. Tomen nota. Tomen nota. Tomen nota. ¡Vamos! Es aúnfecta. Tomen nota. Tomen nota. Vari sí. Tomen nota. Y aus. Tomen nota. Tomen nota. Gracias. 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 A ver sigamos con lo de abajo. Ya sigamos con lo de abajo. Esto lo van a hacer ustedes ¿Ya? Van a hacer una pregunta Para cada uno, yo no lo voy a hacer Ahí tienen que pensar Un poquito A ver, ubicar cronológicamente Los eventos ¿Ya? Lo primero Que va a pasar ¿No? Va a ser El retiro de Santa Cruz del Perú ¿Ya? O sea, acá iría La letra La B La B Acá, ¿qué más seguiría? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué más seguiría? La historia de Vivanco ¿Directorio de Vivanco? Sí, profesor ¿Seguros? Está haciendo dotar, profesor Porque en sí, lo que va a hacer Luego de ello Va a ser la batalla De Ingávido De Mueres De Gamarra ¿Ya? Eso va a ser lo que va a seguir O sea, en realidad Lo que sigue La B ¿Ya? No me preocupes Bueno, bien, gracias por participar Luego de ello Sí se da ¿No? La revolución de Vivanco Posterior a ello ¿No? El directorio Y finalmente La batalla de Carmejal Es donde Castilla Los va a sacar ¿Ya? Así que quedaría B D E C A ¿Ya? Ahí tomen nota chicos Tomen nota ¿Ya? Tomen nota chicos La puse A ver Si pongo que ya debe estar Listo A ver Vamos a lo siguiente Ah, ya Bueno, sigue esto A ver Les voy a enseñar un video Ya para reforzar Y pasar a la última parte De la clase ¿Ya? Así que atentos chicos La pregunta que nos hacemos ¿Cómo llegó Agustín Gamarra Al poder? Recordemos Que Tuvo dos periodos Agustín Gamarra El primero Como caudillo Y el segundo También como caudillo Pero el primer periodo Prácticamente Fue un golpe de estado ¿Ya? Agustín Gamarra Nadie lo eligió Como presidente De la república Del Perú Él llegó al poder Por un golpe de estado El que si era presidente De la república Legítimo Era José de Lamar Lamar Pero Gamarra Le dio un golpe de estado En 1829 Ese va a ser el primer golpe de estado ¿Ok? Así que es conocido Como el presidente Que realiza el primer golpe de estado Aunque algunos critican Si Gamarra fue el primero Y dicen que posiblemente José de la república José de la riva Agüero fue el primero Muy bien Vamos a recordar A ver En su segundo gobierno Agustín Gamarra Logró Lo que se había propuesto En mente Recordemos Agustín Gamarra Había apoyado Chile Al gobierno de Chile Para acabar Con la confederación Perú-Boliviana Y le resultó Chile Con algunos peruanos Que lo apoyaban Salió Victoriosa Orbegoso Y Santa Cruz Que eran parte De la confederación Perú-Boliviana Los creadores De la confederación Fueron derrotados Y fueron desterrados Así que Gamarra Cuando ingresa al Perú Ingresa como presidente Ok El congreso De Huancayo Le da el visto bueno Y reafirma La figura De presidente Gamarra ingresa Al Perú Todo triunfante Por haber derrotado A la confederación Perú-Boliviana Y más el apoyo Del congreso De Huancayo Es nombrado Presidente De la república Y a su gobierno Le va a llamar La restauración El gobierno De la restauración ¿Qué cosa Trataba de restaurar? ¿O qué iba a restaurar? Iba a restaurar La estabilidad Política Económica Bueno Lo que él pensaba Que el Perú Había sufrido Un gobierno De mano blanda Un gobierno Que se estaba vendiendo A otro país Que era Bolivia Y él quería arreglar Todo lo que Para él Estaba mal Muy bien Cuando llega A ser presidente Del Perú Por segunda vez Gamarra Va a realizar Lo siguiente Primero Va a crear Una constitución Conservadora Llamada La constitución Del 39 Una constitución Que le beneficie A sus intereses No que vaya En contra de ellos En su gobierno Se produjo La venta Del guano Se inició Por primera vez La forma De explotar El guano A través Del arrendamiento A través Del arrendamiento Se comenzó A explotar El guano La primera forma De explotación De guano Estuvo en pleno auge La corriente Costumbrista O corriente Nacionalista Se produjo La revolución De Vivanco ¿Quién era Vivanco? ¿Desde dónde Se inició La revolución? Resulta Que Vivanco Encabeza Esta revolución En Arequipa ¿Por qué Motivo Vivanco Se vio En la necesidad De generar Una revolución Resulta que Agustín Gamarra Era visto Como un autoritario Y no solo era visto Era autoritario ¿Qué es lo que hace Vivanco? Vivanco por si acaso No es un civil Vivanco es un militar Es un coronel ¿Ya? El coronel Vivanco Al ver El despotismo El autoritarismo De Gamarra Se alza En armas Se alza En armas ¿Y de qué Acusa Vivanco Agustín Gamarra? Lo acusa De ser un presidente Entrevista Lo acusa De que no llegó Al poder Vía Voto O vía Forma democrática Sino que llegó Al poder Porque Chile Lo apoyó Porque un país Externo Lo apoyó Así que Un presidente Que llega Al poder Con apoyo De un país Extranjero No es un presidente Digno de admirar Y no es un presidente El que se le deba Respetar Y por lo contrario Gamarra Era Despótico Autoritarista Eso Agravaba la situación Por esos motivos Vivanco Se rebelen Armas Pero para eso Gamarra tenía Varios Se le puede decir Compañeros Políticos Que lo apoyaban Que lo apoyaron Desde la guerra Contra la confederación Por ejemplo Tenemos a Ramón Castilla Que era ministro De guerra De Gamarra Ramón Castilla Tenía el objetivo De reprimir A esta rebelión De Vivanco De acabar Con esta rebelión Y esta rebelión Fue Positiva Para el gobierno De Gamarra Porque Ramón Castilla Derrota A Vivanco Y hace que se vaya O sea Lo exilia ¿A dónde lo exilia? A Bolivia Así que este intento De alzamiento En armas Por parte de Vivanco Fue reprimida Fue reprimida Y fue acabada Por otra parte Dejamos la parte interna De su gobierno Para ir a la parte externa ¿Qué pasaba? Gamarra tenía El sueño De unir Bolivia Que Bolivia Que Bolivia Sea parte De Perú También Que sea Una región Más del Perú Por tal motivo Se produce Enfrentamiento Contra Bolivia El sueño De Gamarra Era Apoderarse De Bolivia Lo logró ¿Quién era El que Trataba De defender Bolivia Del ataque De Gamarra? Santa Cruz No lo olvidemos Santa Cruz Era el que Trataba De defender Bolivia Pero Santa Cruz Pudo ser poco Poco o nada Para resistir La invasión De Gamarra Entonces ¿Cuál fue La solución Más salomónica? La solución Salomónica Fue Poner A un gobierno Interino Para que De esta forma Bolivia Mantenga Un equilibrio Político Y no se genere Un caos Y no se genere Guerras civiles Por el poder Entonces ¿Qué pasó? A ver Aparece aquí Un general Llamado Vallivian Este general Boliviano Apoya Santa Cruz Y los bolivianos No querían Ser parte Del Perú No iban a aceptar Que Gamarra Invada Bolivia Pero Gamarra No se quitaba De la mente Esa idea De invadir Bolivia Es por eso Es por eso que Gamarra Da la orden Para que El ejército Peruano Vaya A la paz Y lo tome ¿Qué hacen? Hasta ahí Le va muy bien A Gamarra Gamarra envía El ejército Peruano A la paz Y el ejército Peruano Toma la paz El segundo Objetivo De Gamarra Es seguir avanzando Seguir tomando Más ciudades El ejército Peruano Sigue avanzando Y llega La pampa De Viacha En la pampa De Viacha Se produce Un enfrentamiento Y cuando Llegan A lo que Vendría a ser La zona De Ingabi Por eso Se llama La batalla De Ingabi Ramón Castilla Que estaba al mando Del ejército Fue derrotado Fue capturado Ramón Castilla No murió Pero si fue Capturado Por el ejército Boliviano Pero Gamarra Que si iba En esa En ese ejército Si fue Capturado Y aparte De ser capturado Fue asesinado En plena batalla En pleno campo De batalla Gamarra Fue asesinado Fue asesinado Mientras que A Ramón Castilla Se le perdonó La vida Gamarra Que es el Responsable De la invasión De la De la posible Invasión A Bolivia Gamarra Si fue asesinado En plena batalla Por lo tanto Muerto Gamarra Ya no había Presidente De la república Se tenía que hacer algo Cuando un presidente Muere Y no deja Ningún vicepresidente A ninguna autoridad Que lo reemplace Se genera Inestabilidad Política Se puede producir Una guerra civil Y eso es lo que pasó Muerto Gamarra En la batalla De Ingabi No había presidente Al no haber presidente En el Perú Se dio un momento Llamado La anarquía militar La anarquía militar Se crea Se da en el Perú Tras la muerte De Gamarra En Bolivia En Ingabi Esto quiere decir Que el Perú Tiene plaza libre Para que cualquier Caudillo Tome el poder Y así fue Se realizó Una serie de pugnas Por llegar a ser Presidente De la república Hubieron Diversos personajes Políticos Militares Que van a luchar Por el poder Del Perú Por ejemplo Tenemos A Francisco Vidal A Justo Figueroa Manuel Menéndez Crisóstomo Torrico Tenemos A Ignacio De Vivanco Que creó El directorio ¿Ya? Este directorio Es un gobierno Provisional No olvidemos Cuando Vivanco Ya Vivanco Aprovechó Que Gamarra Estaba muerto Regresó De Bolivia Al Perú Y creó Un gobierno Interino Llamado El directorio No olvidemos Vivanco El que Había encabezado La revolución El mismo Llega al Perú E instala El directorio Un gobierno Interino Pero Vivanco Tenía el título De supremo Director del Perú Que era algo así Como presidente Algo así Porque no fue Reconocido Nadie lo eligió A A Vivanco Nadie lo eligió Por lo tanto Él se puso El mismo El mismo Cargo El gobierno De Vivanco Que va a ser Muy corto Muy pero Muy corto Va a ser Igual que el De Gamarra Autoritario Va a ser Un gobierno Despótico Autoritario Por lo tanto En vez que gane Seguidores O adeptos Va a ganar Detractores Va a ganar Muchos detractores Y es más Vivanco Para Entre comillas Asegurarse El apoyo De todos De los militares De los políticos Hizo que juraran Hizo que juraran Eh Obediencia plena Hizo que los Militares Los políticos Y los eclesiásticos Le rindan Un juramento De obediencia Que lo van a apoyar En todo momento A Vivanco Eso va a generar Un gran malestar En todos Militares Civiles Eclesiásticos Porque lo van a ver Como una imposición Y no por propia voluntad En su gobierno Por lo tanto Van a haber Sublevaciones Por ejemplo La sublevación De Domingo Nieto En Moquegua La sublevación De Ramón Castilla En Tacna O sea Por las malas Decisiones Que tomó Por ser autoritario Por imponer Se van a ganar Muchos enemigos Y no olvidemos Que hay un hecho Muy importante Muy importante ¿Cuál es el hecho Muy importante? Se va a dar con Ramón Castilla ¿Qué pasó? Este hecho Se va a llamar La Semana Magna ¿De qué trata La Semana Magna? Resulta que Domingo Elías Ya Que era Prefecto de Lima Al ver Tanto autoritarismo De Vivanco Se revela Contra Vivanco Es más Y no solo él Eso pasó a mayores Porque el mismo Pueblo de Lima O sea Los limeños Se van a Van a preparar Y van a apoyar A Domingo Elías Para derrocar Al presidente De facto Ignacio de Vivanco La misma población Va a apoyar A Domingo Elías Pero Lamentablemente Domingo Elías Fue derrotado Pero ahí no queda El esfuerzo Luego de esto Ramón Castilla También sale También sale A la marcha Reúne un ejército Y Ramón Castilla Se enfrenta A Ignacio de Vivanco ¿En dónde? En la zona Llamada Carmen Alto En Arequipa En Arequipa Se enfrenta Vivanco Contra Ramón Castilla Ramón Castilla Derrota a Vivanco Y lo exilia A Ecuador Le dice Vete a Ecuador Ya perdiste Ahora yo me voy a ser Responsable del Perú Pero Para que no se vea Autoritario Ramón Castilla No podía tomar La presidencia Porque no era De forma democrática Así que Ramón Castilla Una vez que derrota A Ignacio de Vivanco Le va a entregar La junta de gobierno A Menéndez A Manuel Menéndez Ramón Castilla Le entrega el poder A Manuel Menéndez ¿Y cuál era el objetivo De Manuel Menéndez? El objetivo De Manuel Menéndez Era convocar A una A las elecciones Presidenciales De forma democrática Por medio del voto Y de esta forma Se acabó El gobierno autoritario De Gamarra Que murió En Ingave Luchando De esta forma Fue exiliado Ignacio de Vivanco Y se acabó Con un régimen Autoritario Y de esta forma Se producirían Elecciones democráticas Y esa anarquía militar Acabaría momentanamente Muy bien Nos vemos En una siguiente Clase Cuidado Bien chicos Ahora que hemos visto Eso Vamos a ir Con las preguntas ¿Sí? Vamos a ir Con las preguntas Y a ver ¿Quiénes van a participar? A ver Levanten su mano ¿Quiénes van a participar? A ver chicos Levanten su mano Los que van a participar ¿Sí? A ver Daniel Languado Que ya tiene Veinte Notas El día de hoy Santa María ¿Todos van a participar En Santa María? ¿Todos van a participar? Sí profesor Ya genial Está bien A ver Voy a anotarlas Ya A ver Diana Dínamo Montenegro Bobadilla Tinkia Tinkia Yangua A ver Pérez Rías Y Campos 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 Ya A ver Comencemos ¿Sí? Vamos a comenzar Ya Y Ángela Salva Tierra Ok Salva Tierra Y Listo A ver Comencemos Con Daniel Aguado A ver La primera Pregunta ¿Sí? La batalla La batalla A ver Agusín Amarra Sí Vuelve la batalla Dingal ¿Ya? Daniela Trata de usar Micro ¿Ya? Uno B A ver A ver Santa María A ver Chicas Son seis Tienen hasta El número Siete Para participar A ver Estoy todo De la ¿Donda María? La ven. Vale, leen enunciado, enunciado y respuesta, no se olviden. Ya, profesor. A ver, la dos, ¿cómo es? Mientras el gobierno de Menedet se enfrentaba a los bolivianos, ¿qué otro país tuvo la intención de invadir los Ecuadorianos? El gobierno de Menedet se enfrentaba a los bolivianos, ¿qué otro país tuvo la intención de invadirnos? ¿Cuál dice aquí la respuesta? Ecuador. Ajá, Ecuador, muy bien. No, dos, dos B. A ver, la siguiente. Sí. La tres. Tras la muerte de Gamara, la presidencia recayó, ¿eh? La C. Ajá, muy bien, muy bien. Menedes, ajá. A ver, la cuatro. La demolición, restauración, es indicada por Agustín Gamarra. Ajá, excelente, muy bien. La cinco. El directorio, que fue un breve, impuoso y duro problema de establección, la de Emanuel Menéndez. No, ahí Menéndez no es. El directorio es de Vivanco, ¿ya? No te preocupes. Ya, cinco C. Gracias. A ver, la seis. Tata María, ¿quién más sigue? Vivanco fue derrotado por Ramón Castilla en la batalla D, convocándose luego a las elecciones y saliendo electo Ramón Castillo. Es la B. Carmen, alto. A, seis, B. Y la siete. A ver, la última, Tata María. El pueblo limeño se preparó para enfrentarse a Vivanco. A este momento se le conoció como Semana Magna. Exacto, ¿no? Muy bien. Siete. Y por último, a ver, tenemos a Ángela Salvatierra. A ver. Sí, profesor. La ocho sería ministra de guerra en el segundo gobierno de Omar Ramón Castillo. Exacto. Ajá. Muy bien. Que va a ser capturada en la batalla de Ingabi, ¿no? A ver, ya continúo con las dos últimas. Se le conoce como Anarquía al periodo, ¿no? La B. Gobernado por el caos político y del gobierno militar. Ajá. Muy bien. La nueve es la B. Y la diez, el Tratado de Puno dio fin a las intenciones del Perú sobre Bolivia. ¿Ya? Diez de. Muy bien, chicos. Muy bien. Uy, no hay tarea. Más que... Más que hacer eso de acá. ¿Ya? Tienen tareas solo de acá. Tienen que plantear preguntas en base a esta parte de la batalla de Ingabi. ¿No? De regenerador en ese caso a Agustín Gamarra, a la Anarquía Militar y al directorio de Iván. Tienen que formular una pregunta para cada cosa. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer su tarea. Nada más. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, ahí nos estamos quedando. ¿Sí? No olviden mandar su tarea por tiempo. Ah, ¿verdad? La asistencia. La voy a mandar. La voy a ir dando. La asistencia. La asistencia. ¿Ya? Aquí tienen la asistencia. A ver, ahí anótense. Aquí también voy a tomar pantallazo de quienes han venido. Para poner sus notas del día. ¿Ya? ¿Ya? Bien, chicos. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Ya nos vemos la siguiente semana. Chao, chico. Cuídense. Chao, chao.